que lo que mi gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches por la mañana por la tarde por la noche y por la tarde ya ustedes saben que lo que es estamos reales vamos vamos a un río ahora con el loco oye como suena pero yo soy vamos a un río después para un restaurante y después para un crucero ya ustedes saben que bueno ok stay tuned y hablamos ahora yeah yes sir está buenísimo hoy tú ves que está caliente está más caliente yeah you know but i wish it was what is it recorded but i just woke up hoy sí hoy sí lo vamos a hacer hoy está caliente miren qué bacano está hoy aquí estamos aquí el loco vamos para hoy vamos para vamos para vamos a subir we'll hit the river take all the videos that you want and then even if you don't go i mean i'm gonna jump inside the river but then we'll go to whiskey joe's to the restaurant all right and then you can fly that drone and go to jail yeah yeah let's do it very well let's do it okay mi gente estamos aquí comiendo and then food truck dominican food truck you know how we do okay you recording yeah what up yeah yeah todo lo maldito viendo yo digo you recording ya no estás recording uh así todo loco el primo carajo coño diablo quedó grabado y ah 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 después de una hora de lloy mi hermano aquí lo que lo voy a rentar la vaina y le di como evino anterior y volteó un bote no sé lo que hicieron rentar entonces fue un fracaso mandarlo a él a preguntar ya ustedes saben le voy a enseñar los botecitos que eran que era un cuatro horas cuatro horas de de paseo de que se yo era uno de esos pero como el loco vino y es un juidero ya ustedes saben paramos a ver qué encontrar a ver si encontramos algo que hacer pero hay otra vaina el verdadero juidero tú estás como los mercedes que te dicen oh y has a base model that's not the luxury hermano tú estás como el béisbol andadieee this nigga trippin man pero por qué por qué oh my god my god listen y 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 Con los niños, con todos los niños Con los niños, con todos los niños Ya ustedes saben, esto estaba pan para aquí Ahora nos vamos para la casa, hace otra vaina ahora Esto estaba bacanísimo Ustedes van a ver las imágenes del drone ahí Así que ya ustedes saben, espero que les guste Nos vemos ahora